Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el asesor del conjunto anglo-austriaco de Fórmula 1 Red Bull Racing, el Dr. Helmut Marko Bueno, como sabemos, Helmut Marko considera la salida de Daniel Richardo para la temporada 1019 y como dice en su comentario, miraremos alternativas porque el asesor de la escudería anglo-austriaca Red Bull Racing nos asegura la continuidad del australiano Daniel Richardo más allá de la temporada próxima 2018 y afirma que una eventual salida no los va a pillar por sorpresa, pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y ya han habido rumores también de que Daniel Richardo podría estar en Ferrari quizás en 2019 Bueno, han habido rumores de que, bueno, eso da lo mismo, pero con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao